Personera Municipal de Ocaña manifiesta que son diversas las quejas presentadas a diario por la comunidad ocañera sobre algunas irregularidades en el servicio de agua potable prestado por la empresa de servicios públicos de Ocaña, SPSA. Básicamente, yo creo que la propuesta está en solicitar al Instituto Departamental de Salud a que realice las gestiones pertinentes con el fin de que se establezcan los estudios del agua, estos estudios específicos de carácter técnico que determinan los niveles de riesgo que existen en el agua que se transporta a todas las casas del municipio de Ocaña, es decir, el agua que pertenece al suministro de agua por parte de la empresa de servicios públicos domiciliarios. Igualmente, la invitación está en que los ciudadanos que en este momento consideren que el agua no está totalmente potabilizada, no está totalmente tratada, nos radiquen una queja con el fin de motivar una iniciativa por parte del Ministerio Público Municipal a los organismos de control específicos que realizan la vigilancia sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios y en ese orden poder generar las garantías a los usuarios del sistema. De hecho, se presentan diferentes quejas sobre el aumento del valor en el servicio del agua potable, quizá una de las denuncias más expuestas por la comunidad. Es donde los ciudadanos a diario entablan quejas con lo que tiene que ver con el aumento de la tarifa, de la prestación del servicio, igualmente con lo que tiene que ver con los medidores en las diferentes residencias, viviendas del municipio de Ocaña. Eso es una de las quejas habituales, las cuales nosotros les damos el conducto regular. Ustedes saben que la primera instancia en materia de una queja es directamente la empresa de servicios públicos, la segunda es la superintendencia de servicios públicos y en ese orden nosotros le hacemos seguimiento a ese tipo de quejas. Recordarle a la ciudadanía del municipio de Ocaña que nosotros podemos entablar una queja ante la Procuraduría Delegada para Servicios Públicos en lo que tiene que ver en esta materia, pero no tenemos ninguna competencia sancionatoria frente a la prestación del servicio público por parte de la empresa municipal. Por lo tanto, se espera que desde la personería municipal y demás entes de control se busquen lograr soluciones a las problemáticas presentadas con el servicio de agua potable, las cuales han generado inconformidad en la comunidad ocañera.